Hola, buenos días, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a platicar acerca del equipo TC21-TC26 de Zebra. Soy el ingeniero Ramón Mejía y soy el responsable de la parte del computador móvil de Zebra dentro de NIMAX. Y bueno, platiquemos un poquito sobre este equipo. Antes de la TC21-TC26 existieron la TC20 y la TC25 que son equipos de computo móvil que han tenido una gran recepción. Esto ha motivado a Zebra a mejorar el equipo y hacerlo pues mucho más poderoso y con pues precios similares realmente a pesar de que los equipos vienen más grandes o mejor resolución y alguna de las cosas que vamos a platicar acerca de este equipo. De hecho es una computadora táctil que tiene un costo competitivo y cuenta con la mayor cantidad de las características de un equipo de automóvil empresarial. Este equipo realmente está compitiendo con teléfonos celulares y lo que lo hace diferente pues es que es un equipo robusto. Es un equipo también que está diseñado para durar por lo menos tres años funcionando. Los teléfonos celulares normalmente tienen un ciclo de vida a veces de seis meses. En seis meses ya los teléfonos celulares tienen que ser reemplazados. También una de las cosas que tienen los equipos TC21-TC26 es la batería que puede ser intercambiable. Generalmente los celulares tienen baterías no intercambiables. Y otra cosa importante es que los equipos de Zebra tienen varias opciones de configuración. Tiene la versión Android 10 y cuenta con algunas características que lo hacen resistente a cualquier intento de hackeo o de intervención de la operación del equipo. Como les decía pues es una alternativa a un teléfono celular mucho más robusta y mucho más resistente y con un costo accesible. Tenemos la versión TC21 que viene solo con Wi-Fi y la versión TC26 que tiene Wi-Fi y aparte el servicio de telefonía celular. Pues la TC21 es para trabajar dentro de las cuatro paredes y la TC26 es para trabajar fuera de la oficina. Por ejemplo, alguien que está trabajando en ruta. Tiene funciones interesantes, es liviano, es fácil de transportar, es fácil de usar, se puso con una sola mano, como un celular. Es el primer dispositivo que ofrece la versión Android 10 con todas las características de Android 10. Mayor seguridad, más interacción con el dispositivo, mejor las características de audio. También trae un posador muy potente, el Qualcomm SD 660. Tiene 4 GB de memoria en RAM, 64 GB de memoria en flash. Tiene también la opción de memoria adicional SD de 128 GB, entre otras cosas. También, pues forma parte de la plataforma de equipos de Zebra, siendo el equipo de entrada. El equipo de entrada, aguanta caídas en el suelo, derrames de agua, se puede usar en lugares con polvo, se puede exponer a la lluvia, se puede usar en ambientes con temperaturas de calor frío extremo, incluso tiene una pantalla que permite hacer las lecturas con sol y en lugares oscuros también. También tiene conexiones inalámbricas, tiene Bluetooth, tiene Wi-Fi, la versión TC26 tiene conexión celular, también tiene NFC, básicamente. La pantalla es de 5 pulgadas, es una pantalla HD táctil. Puedes también, porque tiene dos cámaras, una frontal y una posterior, de manera que puedes utilizar ambas. La voz tiene una gran calidad, tiene una calidad superior a la de un teléfono celular convencional y cuenta también con una cantidad de accesorios interesantes, importantes. Tienes cables USB, crades de comunicación, crades múltiples de carga y comunicación, cargadores de baterías, entre otras cosas. También por ahí tiene alguna opción para tener lo que viene siendo un pistol green, hay fundas, hay correas, baterías de dos tipos de 3100 mAh o 500, 5400 mAh, protectores de pantalla, entre otras cosas. Es un equipo que tiene la posibilidad de escanear, tiene una posibilidad de escanear con buena calidad, con buena rapidez, tiene buena memoria, puedes capturar códigos de barras de una y dos dimensiones, con el lector de código de barras o incluso con la cámara puedes llegar a capturar también códigos de dos dimensiones y contamos con las herramientas DNA de Zebra que hacen, ¿qué es lo que hace a un equipo diferente? Entre algunas de ellas está lo que es DataWish que nos permite controlar el escáner, se puede configurar, tiene un diagnóstico de los dispositivos que forman parte del equipo, que nos puede decir en qué estatus están y cuando se envíe a un centro de reparación, pues el equipo, nosotros antes de enviarlo podemos saber qué le está fallando al equipo. Se cuenta con las herramientas para que un programador pueda generar una configuración, las herramientas de MDK, lo que se llama la Mobility Extensions que viene siendo las funciones que le agrega Zebra a Android para que el equipo sea más funcional. Algunas otras alternativas como StageNow que es una posibilidad de modificar la configuración de un equipo de una manera muy sencilla a través de un código de barras o una serie de algunos códigos de barras que te permite, por ejemplo, cambiar el lenguaje a una terminal. La puedes tener en español, la puedes cambiar a chino, la puedes cambiar a inglés. También tiene alguna otra opción como el Enterprise Home Screen que te permite controlar el dispositivo para que quien lo está usando, pues no abuse de su uso. Por ejemplo, no puede entrar a la configuración y no modifique la configuración del equipo de manera que solo entre a trabajar con la aplicación con la que está trabajando. Entonces es un equipo realmente de mucha calidad. Dentro de las cosas que tiene, también tenemos lo que es Push Tutor que viene siendo una opción que nos permite utilizar la red Wi-Fi y hacer intercomunicación entre los dispositivos de Zebra, los dispositivos de computo móvil, o la versión Workforce avanzada, PTT Pro o Connect Voice, que nos permite ya en algún momento incluso conectarnos hacia las redes externas a través de un comunicador. Hay alguna versión, por ejemplo, Enterprise Browser, que es un navegador que nos permite utilizar el equipo con algunos softwares más sofisticados, como GD Edwards, por ejemplo. Otra cosa importante es que también en este equipo se están adicionando algunas opciones de servicio adicional. En la original TC20 y TC25 solamente teníamos un servicio limitado en cuanto a la parte de contrato de mantenimiento. En el equipo TC20 y TC26 ya se incluyen la versión completa de contrato de mantenimiento que incluye el cambio de las partes plásticas. Otra cosa importante, bueno, tiene un retorno de inversión importante este equipo y pues la idea o nosotros lo ofrecemos porque consideramos que este equipo es superior a cualquier equipo de, a cualquier teléfono celular, no cualquier equipo de teléfono celular. Este equipo lo superan mucho y no necesariamente es más caro que algunos equipos de teléfono celular. Y bueno, básicamente es lo que quería platicarles sobre esta nueva máquina. Es un equipo que se está vendiendo y comercializando bien en nuestro país y pues si ustedes quieren más información o más detallada acerca de este producto pueden comunicarse conmigo, perdón, ramon.mejia.mimars.mx y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. 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 Gracias.